En los próximos días, el Instituto de las Telecomunicaciones determinará si el servicio de streaming de Blue Max requiere de su permiso para operar según lo establecido en la ley. Sobre el tema, nuestra abogada experta Ibelia Batista nos explica. Buenas noches, Ibelia. Bienvenida. Hola, hola. Buenas noches. Gracias por tenerme aquí. Muchas inquietudes con este tema. La primera, bueno, las dos principales telefónicas del país han estado reclamando que ese servicio de streaming no agotó los trámites ante el regulador para operar y la compañía, al parecer, cambió el nombre. ¿Cuál es la situación que está sucediendo? ¿Cuál es la situación con este caso, Ibelia? Sí, mira, la mayor preocupación son los derechos de los usuarios, los consumidores que hayan adquirido este servicio y que por situaciones de regulación, pues, esta compañía salga del aire, o sea, no pueda seguir dando este servicio y entonces las personas que hayan pagado su dinero, pues, no puedan seguir recibiendo el servicio. En ese caso, las personas obligatoriamente tendrán que reclamar y en este caso tendrían que reclamar a ProConsumidor porque Indotel está analizando si ciertamente esta compañía debe o no de pedir autorización. Realmente, Ibelia, para explicarle un poquito a la gente, cuéntanos en qué consiste el servicio streaming de Blue Max y si tú, como abogada experta en el área, entiendes que el reclamo de las telefónicas en este momento es correcto o qué piensas al respecto. Mira, ese es un servicio que se da vía streaming, o sea, se da por la vía del Wi-Fi y del Internet. Esos son ya mecanismos muy modernos que quizá la ley de telecomunicaciones no lo tiene muy claro. El Indotel está analizando precisamente eso, me imagino que por eso es que emitió ese comunicado, porque el tema de que si es regulado por el Indotel o no, no está tan claro en la ley general de telecomunicaciones. Y pienso que el organismo tiene que tomarse su tiempo para analizar si ciertamente es pasible de una regulación o no. Por el hecho de estar, no es un servicio de cable, ni es radiofonía, ni es una prestadora de servicios. Es algo que el consumidor está teniendo contacto a través del Internet. O sea, es una compañía que ni siquiera está transmitiendo directamente en el país, que es lo que el Indotel debe regular si las transmisiones son en el país. O sea, es algo muy técnico, muy complicado, que debe el Indotel de analizar si ciertamente procede o no la regulación. Ahora bien, lo que está en discusión son los derechos de autor, que ahí sí hay un tema, porque Blue Max sí enseña, transmite estas películas que son estrenos, que sí están protegidas por el derecho de autor y que se presume que Blue Max no está pagando estos derechos. Y ahí sí hay un tema, ahí sí hay una violación, y entonces ahí es la onda la que debería de pronunciarse. Y Bila, ¿cuál debe ser la posición del consumidor frente al Indotel? Por ejemplo, si una gran cantidad de consumidores solicitaron este servicio, ya lo pagaron, tienen un contrato con esta compañía, ¿pueden exigirle, por ejemplo, al Indotel de que esta compañía pueda continuar brindándoles el servicio por el cual ellos habían pagado y tienen un contrato? Al Indotel no, lamentablemente, porque es una compañía que no está regulada. Entonces, a falta de regulación tendría que ser pro consumidor quien se pronuncia al respecto, o los tribunales. Estas personas corren el riesgo de que su dinero no tenga ningún beneficio, pierdan su dinero, por el hecho de entonces arriesgarse a pagar por este servicio que no tenía la regulación. Sin embargo, el consumidor no es el culpable. O sea, Blu Max va a tener que garantizarle al consumidor o devolverle su dinero en caso de que no pueda seguir operando. Yo creo que el mayor riesgo de Blu Max ahora mismo son los derechos de autor, más que otro tipo de regulación. Claro, el Indotel tendrá la última palabra, pero sí hay un tema importante con los derechos de autor. Ibelia, ya para finalizar, solamente para recalcar lo que acabas de mencionar. De Indotel pronunciarse y decir que efectivamente esta empresa no está regulada, que opera de manera ilegal, ¿los consumidores tendrían que ser resarcidos por esta empresa? Claro, claro. Ahora mismo ellos cambiaron el nombre. Ellos, me imagino que le están garantizando el servicio a los consumidores, aunque hayan cambiado el nombre. Eso hay que ver lo que va a pasar en estos días, qué va a decir el Indotel, y qué tipo de garantías esa empresa le va a dar a los consumidores. Muchísimas gracias, Ibelia, por toda esta información con respecto a un tema que sé que muchos televidentes obtenían esta inquietud de qué iba a pasar al respecto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y si usted desea comunicarse con Ibelia Batista para que le responda cualquier tipo de pregunta con respecto a consumo legal, a ella está en Twitter como ConsumoLegalRD, también en Instagram, Ibelia Batista, especialista en protección del consumidor, y tiene el teléfono para consultas de oficina en el 809-685-4949. También puede escribirla en www.reclamos.deo. Gracias. 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 Gracias.